Hola fanáticos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de cuánta papilla tengo que darle a mi abanjo de un papillero. ¡Vamos allá! En realidad, este vídeo vale para cualquier especie de papillero que tengáis, ya que no vamos a hablar de cantidades exactas. Si queréis cantidades exactas sobre la papilla de un papillero, en este caso de Agapornis, en el vídeo de cómo criar un Agapornis papillero, os dejo por ahí el enlace, ahí tenéis una tabla de las cantidades. Pero yo quiero hablaros de algo que con la experiencia he ido viendo y que he visto que no siempre lo que yo le daba a mis Agapornis se correspondía con esas tablas que podía encontrar por internet. Y es que estos Agapornis, por ejemplo, estaban a dos tomas hasta prácticamente hoy, que los he pasado a una, y no son de la misma edad. Este es el más pequeño de la anidada, y este, digamos que está a dos puestos por encima. Y al final los he llevado a todos, como los saqué todos juntos, a todos les he llevado el mismo ritmo. Pero claro, el mayor ya deja de comer papilla mucho antes de lo que lo dejaría el pequeño. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo si tengo varios alabetos que andar adaptando a cada uno? No, porque la manera en la que yo os aconsejo que le deis a un Agapornis papillero, o a cualquier otra ave, es lo que os marque el pájaro. Es decir, cuando lo saquéis del nido, os va a sobrar papilla. Tienes que asumir que en las primeras tomas seguramente tengáis que tirar papilla. Más o menos con una cucharadita de café, vamos a hablar de un pájaro solo, con media cucharilla más o menos deberíamos de tener, ya que los primeros días, según la edad a la que lo saquemos al pájaro, va a extrañar, va a tener miedo, no va a estar acostumbrado a la jeringuilla, está acostumbrado a sus padres, entonces va a comer un poco mal, incluso medio fricado, vamos a tener que intentar echarle la comida dentro del pico, y no va a comer mucho, pero se va a ir acostumbrando a ella, y con el paso del tiempo va a ir comiendo más. Entonces, si con esa media es poco, podemos echar una entera, y en 4 o 5 días ya vais a tener a ojo la medida que necesita vuestro pájaro. Después, tenéis que fijaros sencillamente en si el buche, cuando se lo hemos llenado, la siguiente vez que vayamos a darle, está vacío, no tiene por qué estar vacío, vacío del todo, pero que esté prácticamente vacío, que le quede muy poquita, para ver cómo digiere ese pájaro a la comida, ya que a lo mejor os habéis visto por ahí que hay que darle cada 5 horas, cada X horas, y resulta que vuestro pájaro todavía no ha digerido esa comida, entonces igual es mejor darle un poquito más tarde. Yo lo que hago siempre es no darles una cantidad exacta, yo les doy papilla hasta que están a reventar, es decir, hasta que ellos dejan de comer. El pequeño es una máquina de comer, llegaba a tener un buche que casi se caía para adelante, y hombre, hay que saber parar, bueno, vemos que está demasiado lleno para que no tenga problemas de digestión, pero yo les dejaba comer todo lo que quisieran, había uno que quería comer poco, que no quería comer mucho, y ya está, no le forzaba. En la siguiente toma normalmente luego ya comía un poco más porque tenía más hambre. Entonces, ¿cuánto hay que darles? Hay que darles lo que os pica. Y cada pájaro es un mundo, como os digo siempre, entonces en cada toma que le vayáis dando, al pájaro que tengáis y tenéis más de uno, los vais a ir conociendo, vais a ir viendo lo que quieren, a medida que se hagan más mayores, iremos quitando tomas, pero veréis que cada vez comen más cantidad. Entonces, poco a poco, sobre todo cuando lleguen a esta etapa, ya tienen más de 50 días, el pequeño, pues ya empiezan a comer sólido, ya no van a comer tanta papilla, va a pasar que por ejemplo el mayor ya no come casi papilla, come un poco, se aburre, se marcha, ve que los demás están pidiendo, entonces también se acerca, pero come muy poquitín, en cambio ya va comiendo más comida sólida, come el pienso, come semillas, come verduras, y en cambio el pequeño, cada vez que te acercas, como veis ahora mismo me están picando porque me están pidiendo comida, pues está, que se tira y sigue comiendo a reventar. Entonces tenéis que ir viendo el ritmo de cada uno, y cuando se les desteta, pues cuando ellos quieren también. Iréis viendo cuando ya les deis la última toma, que comen poco, que ya beben agua, ya comen, y que ya no quieren casi papilla, pues ya es un momento en el que podéis dejar de darles, y veréis que ya no están todo el día pidiendo, como ahora vemos este graznide que hacen. Bueno, ¿cuándo pasamos de más tomas a menos tomas? Pues lo mismo, cuando veis que los pájaros ya no comen tanto, pues le dais menos tomas y veréis que comen más cantidad, y así poco a poco. Fijad por cierto que mutación más bonita, son Owing, como podéis ver tienen ahí diseminado entre el color azul y el color gris, y no es igual en los dos, en el caso de este que podéis ver a la derecha, tiene más bien azul que gris, le cubre más la parte azul, en cambio el pequeño, tiene la parte azul casi en la punta de las alas. Pero son unos pájaros preciosos. Hijos de eco también. Pues eso os digo todo. Lo único que quería aconsejaros era que no os guíéis tanto por números exactos, ya que cada pájaro es un mundo, da igual que sea un periquito, una ñifa, un agapornis, sé que al principio, cuando es la primera vez que criamos a un pájaro de estos, pues tenemos miedo, tenemos dudas, le daré poco, le daré mucho, pero el pájaro os lo va a marcar. No penséis que no tengo que darle 3 milímetros de papilla, porque a lo mejor el pájaro quiere 4, o a lo mejor el pájaro con 2 ya tiene suficiente, y cuando vaya creciendo va a ir cambiando. Entonces, a ojo, de verdad, no hace falta que peséis, que calculéis tanto. Más o menos los primeros días vais a tener que desperdiciar con papilla, porque no la comerá, por lo tanto, mi suerte, y poco a poco vais a ir reconociendo a vuestro pájaro, ya sabéis lo que él quiere, cuando tiene hambre, cuando come, porque es un botón, pero no le hace tanta falta, etc. Así que espero que esto os ayude. Si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros al canal si no lo estáis, que es gratis, compartidlo para que llegue a todo el mundo, y activad la campanita para que os avise de todos los vídeos nuevos, y dejadme en vuestros comentarios qué os parece, qué experiencia habéis tenido papillando, si es verdad que también lo hacéis a ojos y seguís a una tabla, y también podéis decirme que alguna vez habéis visto esta mostración y qué os parece. ¡Un saludo, faunáticos! Hoy le mando un saludo a Claudia Vargas Santos, de Colombia. ¡Un saludo, frati y faunática! ¡Hola, faunáticos! En el vídeo de hoy... ¡Ay, madre mía! ¡Suscríbete al canal!